Vamos con la última hora del fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. Existen muchas especulaciones sobre el futuro de Messi, ya que este se le vence el contrato con el Paris Saint-Germain el 30 de junio de 2023. Uno que no quedó atrás para conversar sobre el tema fue el propietario de Cruzeiro de Brasil y accionista mayoritario del Valladolid en España, Ronaldo Nazario. En un directo en Twitch, sus seguidores le dieron a Ronaldo algunos nombres de futbolistas para que los fiche en el equipo de Belo Horizonte y por supuesto, uno de los nombres que salieron a relucir fue el de Lionel Messi, a lo que él respondió en tono de broma. ¿Te lo imaginas? Messi se cansa de Europa y dice, quiero ir al equipo de Ronaldo, quiero jugar en el Cruzeiro. ¿Te lo imaginas? Sería genial. Ronaldo se formó en el Club Cruzeiro y en diciembre de 2021 lo compró. Y su equipo en el pasado mes de septiembre logró ascender a la Serie A de Brasil, luego de proclamarse campeón de la Serie B. Este es uno de los clubes con más tradición en la historia del fútbol brasileño. Han alcanzado dos Copas Libertadores, dos Supercopas Sudamericanas y una Recopa. También han ganado en cuatro oportunidades el Brasileirao y tiene un récord de títulos en la Copa de Brasil con seis. Por tanto, Ronaldo Nazario que fantasea y bromea con el posible fichaje de Leo Messi por su equipo por el Cruzeiro. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y un detalle tremendo del portugués en la última jornada de la Liga Inglesa, concretamente en el partido contra el Manchester City. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo y también, por qué no decirlo, de los más polémicos. Pero nadie podrá reprocharle el respeto que profesa a sus rivales. Antes del derby contra el City, que por cierto, terminó con goleada por 6-3 de los de Pez Guardiola, Cristiano se ganó a la hinchada del Etihad Stadium. Por las redes corre un video en el que se ve, como atacante, pasa pegado a la pared de uno de los pasillos. Cristiano Ronaldo evitaba pisar el escudo del Manchester City. No es la primera vez que Cristiano esquiva meterse en uno de los símbolos del rival. En el Metropolitano, en octavos de final de la pasada edición de la Champions, el portugués bordeó el escudo del Atlético de Madrid. Un gesto muy aplaudido por parte de la afición colchonera, pese a que éste nunca ha sido santo de su devoción por su pasado madridista. En el fútbol hay unos códigos y CR7 tiene claro que no hay nada por encima de cualquier escudo. Todo un detalle por parte del 5 veces ganador del Balón de Oro. Y es que aquí podéis ver en Twitter como Cristiano Ronaldo evita pisar el escudo del Manchester City por respeto al rival. Y ya para acabar vamos a hablar precisamente de Manchester City y de las palabras de Pez Guardiola muy contundentes sobre el futuro del noruego. Después de la victoria por 5-0 ante el Copenhague, Pez Guardiola dialogó con los medios y se refirió a los recientes rumores que indican que Erling Haaland, autor del doblete, podría convertirse en fichaje del Real Madrid de cara a la temporada 2024. No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro club. No es cierto, ¿qué puedo decir? Tengo la sensación de que es increíblemente feliz aquí, manifestó el entrenador del conjunto inglés. En la misma línea explicó que decidió quitar a Haaland de la segunda parte. Juega muchos minutos, el juego estaba bajo control y Cole Palmer es un excelente jugador y tenía muchas ganas de jugar. Si el juego hubiese estado apretado, Erling hubiera continuado. No se trata de dar descanso a los jugadores. Tenemos una plantilla de 20 jugadores. Si juega solo con 11, no tiene 20 jugadores. Los otros, cuando los necesitas, no funcionan. Argumentó, sintetizó el entrenador español. No se trata de dar descanso a los jugadores. No se trata de dar descanso a los jugadores. ¡Gracias!